Vamos a volver a la información seria, porque la tenemos a Silvana Alonso. ¿Cómo hablamos de AFIP después de esto? Bueno, vos sos la que defiende a los consumidores, hablabas del consumo de músculos y también de estas cosas. De publicidad engañosa, por supuesto. Y vas a hablar ahora también de los afectados, que por el volcán es esto? Sí, exactamente, por el volcán de Río Negro, toda la zona afectada de Río Negro y Neuquén, se dictó una resolución de la AFIP, la 3768, es una resolución que se va a aplicar para autónomos y monotributistas, cuyos vencimientos de las próximas obligaciones que vencen ahora abril, mayo, junio, julio y agosto, se van a ir pasando y van a ser consideradas como pagadas a partir de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es decir que si tenés el vencimiento de abril y lo pagás en agosto, va a ser considerado como que está pagado en término y así sucesivamente hasta llegar al último mes que es agosto y entonces se prorrogan todos estos plazos. Exactamente. ¿Para quiénes son? ¿Cuál es el requisito que necesitas para que se te pueda aplicar esto? Que es de manera automática tener domicilio fiscal en las zonas afectadas, vuelvo a repetir, localidades afectadas de Río Negro y Neuquén, no de otro lugar del país. O sea que es automático, si hubiese ahí es automático. Tenés que tener o la actividad comercial denunciada en estas localidades o tenés que tener el domicilio fiscal en estas localidades. En esos casos entonces van a ser prorrogados de abril pasa a agosto y así sucesivamente hasta llegar al mes de agosto, que es el último vencimiento prorrogado para diciembre. Pero no hay que hacer ningún trámite. No hay que hacer ningún trámite, lo que hay que hacer es cuando lo vas a pagar se van a considerar pagadas en término, ya te digo, abril hasta el 30 de agosto vas a tener tiempo, se prorrogan los vencimientos. O sea que podés no pagar ahora y vas en agosto y pagás todo y chao. Y lo que pasa es que en esas zonas afectadas... Y te ahorras unos mangos para sortear este mal momento. Es que mucha gente en esta situación no está pudiendo trabajar, ese es el tema. Hay mucha gente afectada por síntomas de salud, hay mucha gente afectada... No, y los comercios, los que viven del turista, tuvieron unos días... Bueno, de hecho los colegios recién ayer comenzaban las clases a la tarde, los vuelos recién ayer también empezaban a normalizarse, con lo cual va a llevar un tiempo largo la normalización. Y por eso es que a través de esta resolución, vuelvo a repetir, 3768 se prorrogan todos los plazos de autónomos y monotributistas. A ver, Silvana nos trae ahora un caso sumamente curioso. Bueno, ustedes saben que cuando hay situaciones de divorcio, separaciones, muchas veces hay que acudir a la justicia para hacer un régimen de visitas. Bueno, increíblemente en este tiempo tan avanzado, tecnológico, Internet ha llegado al régimen de visitas. ¿De qué se trata esto? Sí, es un caso muy llamativo, Tato, y la verdad que sirve como ejemplo también para ayudar a mucha gente que está en situaciones similares. El régimen de visitas es cuando hay una separación de los papás, lo que hacen es ponerse de acuerdo, a veces se ponen de acuerdo, otras veces lo hace el juez porque los padres no se pueden poner de acuerdo, de cuándo hay un progenitor que se va a quedar... Sí, vos duermen con vos el sábado y el martes. Exactamente. Muchas veces es compartido que la mitad de la semana duermen en la casa de un papá, la otra mitad de la semana viven en la casa del otro papá. En este caso puntual que traigo, es un papá que no vivía en la misma provincia, lo cual hace mucho más difícil ese régimen de visitas y podía verlo una vez al mes cuando el padre viajaba a la provincia de Salta. Ahora, lo novedoso de esta situación es que en el régimen de visitas, lo que hace el juez, además de esas visitas físicas, es decir, que el padre vaya de visita a la casa del niño o que el niño vaya al lugar donde está el papá, también se van a vincular a través de Internet. ¿Cómo va a ser esto? A través de comunicaciones electrónicas audiovisuales. No solo ya el llamado telefónico que la madre o el padre, en este caso, la mamá, pudiera permitir para que tengan mayor fluidez en la relación, sino también incorporar algo novedoso que puede ser utilizado por todos, el chat a través de la computadora, a través de los teléfonos móviles. Y garantizárselo, además, porque evidentemente acá tal vez la madre no le permitía al chico usar la computadora para hablar con el papá, tuvo que intervenir el juez y garantizárselo. Sí, incluso ahora con los nuevos teléfonos celulares, un chico ya puede comunicarse vía Internet con su papá, ¿no? A través de cualquiera de las aplicaciones que hoy uno tiene para poder verse con el otro y eso favorece mucho más el vínculo con el progenitor con el que el niño no está viendo. ¿Por qué se llega a un régimen de visitas? Porque los papás no se ponen de acuerdo y en este caso un juez tuvo que establecer no solo la visita física, como les decía, sino también una visita audiovisual a través de las nuevas tecnologías como es Internet. Bien el juez, ¿eh? Muy bien. Muy bien de avanzada y me parece que es algo que es importante cuando los papás están negociando esos regímenes de visitas para poder incorporarlo en la mesa de debate y poder incorporar al niño en este trato. Igual como siempre decimos en lo posible, resuélvanlo entre los padres. Pero es muy difícil, Tato. Es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Bueno, estudiosilvanalonso.com Cualquier duda, cualquier consulta, ella se los va a resolver. Fantástico.